de paseo para que los chicos disfruten del día y de estas vacaciones. Qué lindo, Vane, que la comparsa siempre, ustedes están trabajando con niños, piensen en esta actividad recreativa hace pocos días, bueno, prácticamente toda la semana, que los chicos eligen la Plaza San Martín, que tiene unos juegos hermosos y muchas propuestas de la Muni y ahora ustedes. O sea que va a haber música, mamá y papá pueden acompañar llevando el mate, contanos un poco más, qué va a haber. Sí, también porque tendremos un buffet con tortas fritas y pancho, va a haber pochoclos. El tema de los pochoclos porque estábamos también, que quería hacer una aclaración, porque habíamos subido a las redes que hoy íbamos a pasar una película en el ferrocarril y bueno, esto quedó suspendido porque nos propusieron hacer en la plaza esto acá, conjuntamente con el municipio. Y bueno, el jueves sí vamos a estar pasando la película que habíamos anunciado, así que para el jueves a las 15 horas también los esperamos en el ferrocarril, en el galpón, más precisamente en el viejo galpón, que ahí vamos a estar pasando la película de Transilvania 4. Si no recuerdo mal el nombre de la película, sí, Transilvania 4, la tenía anotada acá. Bien, bien. Hotel Transilvania, está espectacular. Claro, sí, sí. Hotel Transilvania, gracias Iván. Con todos los monstruitos ahí. Qué bueno. La propuesta del cine a ustedes siempre les funcionó, Vane, aparte de una entrada sumamente accesible, y ya lo dijimos en varias oportunidades, no todos por ahí tienen la posibilidad de acercarse a algún cine, de moverse fuera de Brinkman, y esta es una oportunidad. ¿Eso le ayuda también a seguir recaudando, Vane, con todo este tipo de actividades? Sí, sí, claro. Esto lo hacemos para ir sumando puntos, sumando un poquito de dinero para los trajes del verano, que necesitamos, y mucho, así que bueno, los esperamos a todos ahí. Sí, la entrada es accesible, y con ella también tienen lo que es el pochoclo y la gaseosa, o sea que pagan todo el combo junto. Genial, genial, ¿qué más quieres? Ves la peli tranqui, tenés un vaso de gaseosa y el pochoclo también con la entrada. ¿Qué cuesta? Sí, sí, 200 pesos, 200 pesos. Nada. Nada y ahí tenés todo. Sí, genial, genial, buenísimo. Pero eso va a ser mañana. El cine el jueves. El jueves, perdón. Lo del cine es el jueves. Sí, el jueves. Y hoy los esperamos en Plaza San Martín. Bien, decías desde las 14 horas, ¿se extiende hasta qué plazo, a qué tiempo en ese lugar? Calculamos que hasta las 17, 18. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, queda la invitación hecha entonces, ¿eh? Y de esta manera colaborar, seguir colaborando con todo lo que necesita la gente de la comparsa Brinca Dance Kids y, bueno, siempre apoyándolos para todos los que lo que hagan, darle difusión a nosotros desde aquí, ¿eh? Sí, sí, lo agradecemos mucho porque están siempre, siempre ahí al pie, siempre con la propuesta para que salgamos al aire y podamos difundir lo que hacemos. Vane, nombrabas también la presencia de la profe Vivi, lógicamente que ya está al frente también de la comparsa con los ensayos y demás. Zumba, ¿la zumba es para los pequeños o es para todos, para los grandes también que quieran animarse? Obviamente que para todo el que quiera mover el cuerpo un rato y agarrar calor, que lo estamos necesitando y subir las energías para no enfermarse, todo eso suma. Así que, bueno, son todas propuestas agradables para la familia, para que vayan todos y puedan pasar una tarde genial. Claro que sí. Aquellos que no están de vacaciones en algún otro lugar fuera de Brinkman, te dejamos para que hagas la invitación. ¿Van a estar ustedes, toda la comisión trabajando? Bueno, las que puedan, porque algunos pueden estar trabajando también, ¿no? Sí. Sí, sí, hacemos la invitación, sí, obviamente para todos. Vamos a estar trabajando las mamás de Brinkadanza Kit, este grupo maravilloso que tenemos, que, bueno, ya esta semana también viajamos a comprar materiales para empezar con todo lo que es el bordado. Ya tenemos los diseños, eso también les quería contar, que tenemos en mano los diseños de la diseñadora Jimena Bock, que es una de las mejores en este rubro. Así que, bueno, estamos felices por eso también porque es un pasito más. Sabemos que la gente cada verano lo que quiere ver es trajes, trajes con mucho brillo y, bueno, nosotras es a lo que apuntamos. Consultarte sobre esto, ¿se modificaron mucho los precios, Vane? Digo, de lo que necesitan ustedes de materiales para armar estos diseños que ya los tienen, que cuentan con esa diseñadora, que van a estar preciosos. Pero, bueno, digo, con todo lo que se ha incrementado, cada cosa aumenta en este país. Me imagino que eso no ha sido la excepción. No ha sido la excepción, lamentablemente, Iván, imagínate que son cosas importadas, aparte, y, bueno, estamos hablando de que un extra, el año pasado lo pagamos el rollo 1.500 pesos y ahora está 3.500, 4.000 pesos. Así que estamos... Se fue todo carísimo, sí. Sí. Hay que hacer malabares para... Pero bueno. Y bueno, hay que hacer más actividades. No vamos a aflojar, Germán. Claro, que está muy bien, está muy bien. Hay que seguir arremangándose, no darse por vencido y seguir dando pelea, ¿no? A todo esto. Sí, sí. Bueno, Vane, no sé si querés agregar algo más o comentarnos algo más al respecto. No, creo que por el momento estamos, total, nos seguimos en contacto y, bueno, cualquier novedad se lo hacemos saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. Gracias, Vane. Igualmente. Adiós. Muy bien. Aire libre, disfrutar de la siesta desde las 14 horas, Plaza San Martín, otra propuesta, Comparsa Brincada en Saquid y Municipio. En conjunto, muchas actividades para hacer al aire libre. Jueves 21, nosotros te lo vamos a ir recordando todo en las redes sociales. Tienes el cine con Hotel El Trans.